El 15 gran americano, quinto el 13, Piteas, sexto el 7, el Galante. El ganador de esta competencia, Ponzi, fue criado por Triple Alliance Sociedad Anónima, Stud Bequiel, cuidador Juan Martínez, Jockey, Walter Aguirre. Carrera ganada por un cuerpo, del segundo al tercero, un cuerpo. Tiempo empleado, un minuto 31 segundos con 88 centésimas. Largaron el premio fundador, director, doctor Rogelio Gamboa, sobre 1.500 metros, décima prueba del programa. En la punta, el competidor número 8, con medio cuerpo de ventaja sobre el 15, más atrás el 14, el 7, el 2, el 1, el 13, el 5, el 16A. A la altura del palo de los 1.100, hay lucha por la vanguardia, entre 8 y 15. Espera a un cuerpo el 2, más abierto el 14, el 7, el 1, el 13, el 5. Más atrás se va quedando el 16A, avanzan el 12, el 9, el 11, el 4, el 6. Cierra la marcha a varios cuerpos, el 4A. En los 800 sigue la lucha por la vanguardia, entre 15 y 8. Más atrás avanzan el 14, el 2, el 13, el 7. Están a la altura del palo de los 500. Se viene acercando por fuera el número 14 al 15, que asume la vanguardia. Por dentro resiste el 8, más atrás 13, 2, 7, 9, 12, 5, 1, 11, 6. Últimos 350 metros para el disco. Intenta la escapada el número 15, abrigado a los palos. Por el centro de la cancha sale en su busca el número 14. Desde el fondo carga el 2, el 12, el 13 y el 8. Últimos 120 metros para el disco. Pasó a la vanguardia el número 14, que comienza a distanciarse del 15. Por los palos avanza muy fuerte el número 2 y desde el fondo el 12. Últimos metros para cruzar 14, 2, 12 en los tres primeros puestos. Y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.